Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y esta es la tercera vez que grabo el mismo video y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre mis productos que ocupo para cuidar mi cabello ya que muchas me estuvieron preguntando qué productos ocupaba y cómo es que a partir de traer este color en el cabello cómo es que lo cuidaba, qué productos usaba, bla 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 creo que ya les dije lo mismo como dos veces pero bueno, el día de hoy por fin, espero, ya que de este video y si quieres conocer qué productos ocupo y qué tintes son los que llevo puestos, quédate viendo vamos a comenzar por los shampoos les quise mostrar algo que yo utilizaba antes de hacerme toda esta decoloración y este cambio de color por si es que ustedes están pensando en cambiarse el tono, sobre todo con una decoloración pues es muy importante que desde antes lleves un proceso de tratamientos para que tu cabello esté bien resistente yo ya tenía en mente hacerme un cambio de color, no este, no este morado, quería un gris como este de aquí pero bueno, empecé usando estos dos productos de la marca 13M es el shampoo y el acondicionador de la línea blindaje platino son estos dos tienen 750 mililitros y cuestan aproximadamente 56 pesos eso me costaron en bodega horrera que repara dos años de daño y blinda el cabello contra daños futuros yo tenía el cabello un poquito maltratado ya había usado muchas cosas que ya mi cabello estaba bien pero como empecé a usar tenazas y planchas pues se me maltrató un poquito, sobre todo en las puntas y este de shampoo y acondicionador me funcionaron bastante tienen, dice que es un shampoo y acondicionador con pH bajo para cabello dañado por tintes, reflejos o alaciados tiene prokeratina y lípidos pues este me funcionó bastante ambos para darle a mi cabello mayor fortaleza y me quitaron lo reseco del cabello y estos los sigo usando y los alterno con otros pero me dan mucha sabidad al cabello y me lo dejan brilloso y desenredado este de Locuay es de chocolate dice es libre de sulfatos y es para cabello dañado o teñido y tiene extracto de cacao y queratina este tiene 300 mililitros y la verdad me gusta bastante el olor es muy rico te deja el cabello suavecito, desenredado, te lo humecta ayuda a quitar lo seco del cabello este como es libre de sulfatos en un inicio vas a sentir el cabello que te queda un poco seco pero es normal con todos los shampoos que no tienen sulfatos en un inicio te dejan el cabello un poquito seco porque están limpiando tu cabello pero después te deja el cabello de lo más suavecito y el olor como les digo es riquísimo a chocolate es cafecito y bueno pues este me gusta bastante también usaba el acondicionador pero se me acabó y como aún tengo otros pues no estoy usando ese pero si se lo recomiendo bastante tanto el shampoo como el acondicionador otros que empecé a usar después de teñirme el cabello bueno más bien cuando lo tenía decolorado fueron estos dos matizadores este es de la marca Locuay fue el primero que compré el primero que usé y este se llama Pure Silver Platina y elimina el viso amarillo para cabello con canas es de 250 mililitros y este de verdad me gustó bastante porque me quitó el color amarillo feo de la decoloración se seguía viendo amarillo pero de verdad lo redujo bastante y me dejó un amarillo más aceptable tiene un morado bastante intenso y te matiza súper bien el cabello si tú estás buscando un cabello gris que era lo que yo quería ese te va a funcionar bastante bien y ya me embarra aquí y una vez yo lo dejé toda la noche y me dejó el cabello lila súper bonito necesitas tener una decoloración ya bastante clara para que te lo deje lila pero es muy bueno para el proceso de decoloración si es que buscas un tono platinado o si tienes canas pues te las va a dejar un gris bonito porque hay canas que son amarillas y este te ayuda bastante y se me acabó y lo iba a volver a comprar pero me recomendaron más este de la marca Silly Care este es azul y este platina mechas a brillantacanas y elimina avisos amarillos este es de 400 mililitros y este es azul a diferencia del otro que es morado a ver cómo se pasa ahí lo pueden ver es del mismo color del envase y este también me gustó bastante ninguno de los dos me reseca el cabello y este también me matizó bastante bien porque compré otros dos que no me funcionaron si quieren conocer más sobre mi historia con los matizadores pues déjenlo en los comentarios y les haré un video especial de los shampoos matizadores que he probado pero estos de verdad se los recomiendo bastante y un shampoo ya que no tiene que no es matizador y que ocupo ahora en combinación con los otros que les enseñé es este de la marca Fiesta Techniques se llama Heat Defender y es de pH 5,5 creo que es como un pH intermedio y este es para cabellos procesados con alaciados con que están dañados por herramientas de calor y este me lo recomiendo mucho la chava de esta marca porque pues yo lo tenía tenía dañado por las decoloraciones que son procesos químicos muy muy violentos y este me lo recomiendo bastante y de verdad me gustó mucho dice que es para todo tipo de cabello expuesto a tratamientos de alisados secados y planchados tiene activos 3D Aqua Recovery Complex complejo de hidratación inteligente y queratina protege la fibra capilar contra el estrés térmico hidratación en tres niveles desde el interior hasta la superficie no importa que no tengas el cabello dañado por alaciado sino por decoloración por teñido lo que sea este de verdad es muy muy bueno tiene 500 mililitros cuesta como 100 pesos creo y huele muy muy fresco huele rico y tiene un color naranjita ahí lo pueden ver y de verdad me funcionó bastante me deja el cabello suavecito liso lo siento humectado no me lo enreda obviamente se siente un poquito seco por pues por todas las decoloraciones pero de verdad me hizo un cambio bastante bueno y vamos ahora a tratamientos estas dos ampolletas antes y después de las decolor más bien antes durante y después de las decoloraciones una de ellas ambas son de lo guay una de ellas es esta la minokeratina que tiene 17 aminoácidos y queratina dice que este es un tratamiento de restauración total para cabello desfibrado y deshidratado y te restaura fortalece y suaviza trae 6 ampolletas cuesta como 80 pesos creo y son estas de aquí me gustó la textura de estas porque era como cremosita no era tan líquida y me duraba de 2 a 3 aplicaciones y me dejaba el cabello bien suavecito y brilloso desenredado de verdad si noté una diferencia al usarlas mi cabello se sentía mucho mejor no estaba nada seco y la otra es esta que se llama Pure Lino Bamboo tratamiento intensivo para cabello teñido y desvitalizado esta trae igual 6 ampolletas es esta todavía me queda una estas no me gustaron tanto como las de queratina si me gustaron pero siento que su efecto no era tan duradero y son estas de aquí todavía me quedó una y esta es más líquida y pues es buena pero no me gustó mucho este es bifásico ya se me terminó pero me duró yo creo como 1 o 2 años me duró un buen es de la marca Beauty Help y se llama tratamiento acondicionador Care Beam Nutri Hidrata acondiciona y da brillo para cabello deshidratado o procesado es de 250 ml de verdad se lo recomiendo está un poquito caro a diferencia de otros bifásicos este está aproximadamente en 100 pesos un poquito más pero de verdad es muy bueno y te dura un montón de tiempo yo lo usaba después de de bañarme antes durante y y un poquito después de la decoloración hasta que se me terminó y me gustó bastante lo atomizas por todo tu cabello te deja el cabello súper suavecito desenredado te lo te lo humecta lo notas desde la primera aplicación y obviamente ya con un uso constante pues notas el cambio ya realmente en tu cabello te lo deja súper bonito y yo lo usé cuando tenía el cabello terriblemente maltratado que tenía orzuela tenía el cabello seco la orzuela no se quita con ningún tratamiento tienes que irla cortando y yo eso es lo que hacía tomaba mi mi cabello veía puntitas y las cortaba y pues en conjunto con lo demás me ayudó a reparar mucho mi cabello y lo sigo haciendo sigo cortando puntas que se me abrieron por la decoloración y con lo demás de verdad que he notado un cambio bastante bueno durante la regadera después de los shampoos estoy ocupando estas dos mascarillas regeneradoras que son de igual de lo cual se llaman H.A. Ceramidas vamos a empezar por esta de aquí que es la de letras azules ambas son fortificantes y esta es para cabello teñido tiene ácido hialurónico dice que es para cabello escaso o delgado realmente es para cualquier tipo de cabello es muy muy buena esta la dejas aproximadamente tres minutos sobre tu cabello húmedo o mojado lo que yo hago es echarme el shampoo lo enjuago retiro el exceso de agua así con mi mano aplico esto lo dejo unos tres minutos en lo que me lavo el resto del cuerpo y después lo enjuago y me deja el cabello muy suavecito desde la primera aplicación de verdad que me encantó el hialurónico es muy bueno para para el cabello y la siguiente es una mascarilla selladora de color es esta de aquí que es para cabellos platinados o beige y esta igual tiene ácido hialurónico y bueno esta en especial tiene un color lilita ahí lo pueden ver y esto lo que hace es añadir un poco de color funciona más o menos como el shampoo matizante y además te hace las mismas funciones que el otro te deja el cabello suavecito desenredado te humecta te hidrata el cabello muy muy bien y yo ahorita que tengo el cabello violeta ocupo las alterno esta con la con la blanca y esta pues pienso yo que me va a añadir un poco de color y va a hacer que que el pigmento se adhiera un poquito más y el color se esté en mi cabello por más tiempo y que el color se quede en mi cabello por más tiempo es el día que yo tengo y bueno ahora después de que me baño ya que he salido de la regadera y seque mi cabello aplico el tratamiento bifásico después de que se me acabó este encontré este aquí este es morado porque matiza rubios y cenizos pero hay uno que es naranjita y es para cualquier tono de cabello es de esta marca Silicaire se llama Silivitae color este reestructura hidrata desenreda es antifreeze termoprotector y tiene filtro UV lo cual es buenísimo para mantener el color del cabello ya sea tu tono natural un tono que tengas el cabello teñido de un tono natural o de fantasía es muy bueno esto y tiene 250 mililitros este es bifásico tú lo agitas se hace de una sola fase esto déjenme decirles que huele de lo más delicioso y el cabello te dura con este olor todo el tiempo entonces tienes un olor fresco limpio en tu cabello súper rico y este les digo matiza rubios y cenizos pero igual tengo la idea de que por el color pues como que se adhiera un poquito el tono a mi cabello me va a durar más y este te desenreda el cabello increíble te lo deja súper hidratado se lo recomiendo demasiado es muy económico no pasa de 60 pesos y de verdad me gusta muchísimo es la primera vez que lo pruebo y yo creo que teniendo este no vuelvo a comprar este lo único que notas es que si se acaba baja muy rápido supongo también que es por porque mi cabello está ahorita muy muy necesitado de hidratación entonces ya con el tiempo veré si si va bajando menos rápido pero la verdad es muy bueno también cuando lo ocupo cuando lo ocupo en seco me gusta bastante porque a veces ya seco mi cabello se enreda un poquito y me pongo este y es como el cambio total mi cabello se desenreda el olor que deje es buenísimo ya les había comentado eso pero en seco pues como que revive ese olor te deja el cabello brilloso y te lo desenreda estando seco sin necesidad de peinarlo y continuando con productos que ocupo ya con mi cabello húmedo después de lavármelo tengo este tratamiento ya tengo como dos o tres meses usándolo es este tratamiento sin enjuague dice bálsamo nutritivo instantáneo sin enjuague es de la marca Harrigan o no sé si es la marca Beauty and Science pero bueno es este de aquí y este tratamiento lo encuentran en Sally Beauty este fue de los primeros que compré antes de todo lo que les estaba enseñando y lo usé desde antes de la decoloración me gusta bastante y este lo encuentran en Sally Beauty ya ni les dije verdad o si no me acuerdo es una cremita bastante fluida bueno así es como entre crema y gel se distribuye bastante bien huele rico me gusta como huele y lo que yo hago es ponerlo sobre sobre la palma de mis manos y lo distribuyo por todo mi cabello antes de la decoloración nada más ocupaba un un pomito pero ahorita ocupo de dos a tres porque mi cabello está más seco pero me gusta muchísimo sobre cabello húmedo o seco se puede utilizar y me gusta bastante me gusta bastante este está un poquito caro cuesta 200 como 210 pesos pero de verdad es muy muy bueno te humecta súper bien el cabello y el olor es bastante bueno otro que que ya tengo tiempo probándolo ya voy como por aquí del del producto es este de L'Oreal Elvif se llama óleo extraordinario este es el óleo en crema yo iba con la mentalidad de comprar el óleo tal cual que es aceite y cuesta como 170 pesos y estaba en ese momento la promotora de L'Oreal y me dijo pues si es muy bueno para tu cabello todavía no lo tenía decolorado ya lo usé desde antes desde la decoloración traía un tono natural me dijo pues si es el óleo es bueno pero es como para cabellos muy 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 secos muy dañados entonces pues tu cabello no necesita tanta humectación me dijo pero está este que es lo mismo pero es más ligero aquí lo dice nutrición ligera uso diario este es para cabello seco u opaco es de 200 mililitros y este me costó creo que 50 pesos casi una tercera parte de lo que cuesta el otro y de verdad que me ha gustado muchísimo el olor me encanta yo me fijo mucho en los olores de los productos sobre todo para el cabello porque muchas veces el olor perdura en el cabello ya seco sobre todo cuando son para aplicarse en húmedo o en seco este lo puedes aplicar en seco que es lo que yo hago alterno este y este de aquí que les acabo de enseñar una vez este otro día este para que el cabello no se acostumbre y este de verdad me gusta cuando lo aplico en el cabello seco me deja el cabello muy suavecito no me lo enreda evita que se me haga frizz y también sobre el cabello seco lo llego a aplicar y si algún cabellito está por ahí medio rebelde este lo controla le dice cálmate y me lo deja bastante bastante bonito no noto que aporte brillo pero me ayuda para dejar el cabello suave y manejable me regalaron este se llama Be Irresistible y es de no se que marca es pero supongo que es de los mismos porque no tiene marca pero debe ser de los mismos de Revlon y esta es la cajita dice que tiene 12 beneficios les voy a decir rápidamente algunos que yo he visto que si que si me me cumplen que controla y disciplina el cabello crespo desenreda el cabello aporta brillo cuerpo y volumen repara el cabello dañado fortalece el cabello tiene filtros UVA y VE que protegen el color del cabello proporciona suavidad y sedosidad previene formación de puntas abiertas mantiene el peinado por más tiempo y aporta brillo también dice que otorga protección térmica ante herramientas de calor y que facilita el deslizamiento de la plancha eso no lo sé porque pues no he usado plancha y cuando me ondule el cabello ocupo otro producto en especial que les enseñaré más adelante pero vamos a hablar de este producto tiene 125 mililitros viene en este envase y lo puedes usar en seco o en húmedo si lo ocupas en húmedo este si lo ocupo diario diario después bueno no diario siempre que me lavo el cabello después del bifásico aplico este sobre el cabello húmedo lo rocio y lo distribuyo con mi cepillo y si lo ocupo sobre cabello seco lo pongo sobre mi mano y queda como una especie de es como una crema y esto lo hago así y lo pongo por mi cabello y queda muy bonito y huele delicioso de verdad se lo recomiendo cumple bastante bien el precio es aproximado de 100 pesos pero vale la pena aunque está medianito pues si rinde bastante cuando aplique todo lo anterior siempre siempre pongo mi aceitito de Argan de la marca One and Only que igual consiguen en Sally Beauty Supply creo que no se enfoca este de aquí siempre siempre lo aplico este es el de 100 mililitros y cuesta aproximadamente 150 pesos creo ya tiene tiempo que lo tengo más de más de un año dura bastante y miren va por aquí y este me encanta porque me deja el cabello super hidratado me lo deja brillante y el olor que tiene me gusta aunque aunque no dura en el cabello mucho tiempo se desvanece pero su efecto si dura todo todo el tiempo te deja el cabello brillante suavecito desenredado de verdad me gusta mucho cuando me llego a planchar el cabello ocupo bueno más bien a ondular como que este color me gusta más ondulado ocupo este aceitito protector de calor de la marca Proclaim que igual consiguen en Sally Beauty no sé en cuánto este yo creo como en 100 pesos ya tiene tiempo que lo compré y me gusta bastante tiene aloe vera y aceites naturales y este te protege del calor y también te protege el color del cabello lo cual es muy importante y pues este en especial es para cabello teñido no importa el color que tú tengas este te va a ayudar a proteger el calor el color y a proteger el cabello del calor y me gusta mucho tiene un olorcito fresco que pues ya después se desvanece pero me gusta este porque no solo hace la función de protegerte del calor también te da un brillo muy bonito al cabello y lo deja suavecito pero no deja ese aspecto grasoso de un aceite te deja el brillo muy bonito y se lo recomiendo bastante y algo muy importante también es decirles que no me lavo el cabello diario desde antes yo no acostumbraba a lavar el cabello diario porque pues al lavarlo diario quitamos la grasita natural del cabello lo cual hace que se hidrate naturalmente si tú tienes el cabello graso pues ya esa es una honda parte que posiblemente tú no resistas dejar de lavar el cabello pero en mi caso que tengo un cuero cada yugo normal no es ni graso ni seco aguanto bastante bien un tiempo ciertos días sin bañarme entonces cuando no me baño bueno más bien cuando no me lavo el cabello ocupo este shampoo en seco de la marca beyond the zone es el rock on esta es la versión grande de 290 mililitros es este aquí en seco pues este lo que hago es agitarlo y rociarlo por mi cabello lo divido en secciones y le hago así lo rocio y lo que hace es dejar como una especie de talquito en el cabello que absorbe la grasa de tu cabello y te quita como los olores que puedan generar esas grasitas feas del cabello entonces eso es lo que hago cada semana intercalo productos voy a empezar por uno que ocupaba desde antes de la decoloración y durante que es el aceite de coco la marca realmente no importa lo que debes de fijarte es que sea extra virgen y extraído en frío o en crudo sin importar la marca que sea siempre fíjate que tenga esas características porque así el aceite es como realmente funciona este aceite de coco es el único que penetra la fibra capilar hasta lo más profundo y por eso es que es tan bueno para el cabello ningún otro aceite va a hacer esta función si acaso alargan pero este es mucho mucho mejor y lo que yo hacía era tomar la cantidad necesaria para mi cabello la diluía en mis manos la ponía por todo todo mi cabello hasta el cuero cabelludo eso lo hacía hasta el cuero cabelludo lo ponía solo cuando iba a decolorar cuando no iba a decolorar y desde antes solo para dar hidratación de medios a puntas dejaba como esta cantidad como unos 5 centímetros de distancia del cuero cabelludo y todo todo el cabello lo llenaba de aceite de coco lo dejaba toda la noche y al día siguiente ya lavaba mi cabello esto lo sigo haciendo una vez por semana igual lo dejo en la noche y puedes poner un gorrito de baño o así y ya esta es la maravilla hasta me trabo de la emoción es la maravilla del mundo el cabello te lo deja increíble y también aunque no tengas el cabello maltratado te ayuda para mantenerlo saludable otra mascarilla que tengo es de la marca Salern que es una mascarilla de germen de trigo es esta de aquí y esta pues tengo como una relación de amor y odio me la compré cuando estaba desesperada que recién me hice la decoloración y la del salón me dijo que esta era buenísima que me iba a reponer el cabello en muy poco tiempo me costó 300 pesos la verdad me dolió comprar esta cosa porque pues he probado otros productos que me han gustado más y son más baratos pero pues por mi loquera y desesperación fui a gastar el olor no me gusta para nada la textura es como un un gelecito ahí pueden ver el color es cafecito y pues no tiene instrucciones no no sé realmente cómo es que se use pero la del salón me dijo que me lo pusiera sobre el cabello húmedo después de bañarme y que me la dejara así como si fuera este por ejemplo lo hice así no me gustó para nada me dejó el cabello como como apelmazado como pastoso muy asqueroso y así no me gustó entonces lo que hice fue humedecerme el cabello en la noche y ponérmela de medios a puntas por todo todo el cabello dejarla toda la noche actuar y al día siguiente enjuagarme el cabello solamente así es como me gusta si me deja el cabello suavecito me lo hidrata pero el olor no me gusta y pues es la única forma así en la noche que me funciona es esta de aquí y por el precio no creo que que la vuelva a encontrar porque encontré otro tratamiento que cuesta muchísimo muchísimo menos y trae muchísima más cantidad esta trae 191 gramos y el otro que encontré es este vean esta diferencia esto es un kilo es de la marca cool se llama cure me es un tratamiento para cabello maltratado o químicamente procesado con extracto de aguacate esto de verdad me ha encantado se lo super recomiendo vean es blanquito tiene una consistencia bastante espesa es como una crema es bastante bastante sólido y huele muy muy rico a mi no me huele a aguacate pero tiene un olor como a frutas huele bastante rico esto me costó 90 pesos lo compré por mi casa supongo que en el centro ha de estar más barato pero no lo he visto y esto ya lo he usado varias veces y no le he bajado nada me gusta muchísimo y bueno esto como lo aplico es les digo una vez por semana intercalo estos a veces lo ocupo dos veces por semana dependiendo de como note mi cabello y lo que hago es humedecer mi cabello con un atomizador y por secciones voy untando el producto ahorita como tengo el cabello decolorado hasta la raíz lo pongo en todo el cabello desde las raíces y en por último pongo un poquito en mis yemas y doy un masaje por el cuero cabelludo que se me resecó un poquitito con la decoloración y eso de verdad que me deja el cabello hermosísimo y lo dejo a veces 10 minutos o a veces toda la noche y al día siguiente lavo mi cabello y hago toda la la rutina que ya vieron también es muy importante el cepillo o el peine que ocupemos para nuestro cabello yo estoy ocupando este de aquí que es el de eye candy pueden ver las cerdas son de plástico pero tienen como una ligera ondulación y esto de verdad te deja el cabello súper bonito no te lo no te lo troza no te lo enreda lo puedes deslizar súper bien por el cabello miren y algo muy importante también es que lo cepilles o lo peines desde la raíz no lo cepilles desde las puntas de puntas va subiendo a medios y por último hasta la raíz esto es con el fin de que si tienes tú enredado aquí no bajes los nudos porque si tú cepillas desde aquí los nudos se van a atorar y al tú jalar vas a atrozar tu cabello entonces si tienes nudos en esta zona es mejor desenredar desde aquí para irlos deshaciendo y por último ya ir subiendo el cepillo eso es muy muy importante y también me preguntaron sobre los tintes que ocupo desafortunadamente aquí no se ve bien el color pero les voy a dejar esta foto que se ve exactamente tal cual el color que tengo en mi cabello como ven no es nada igual y los tintes que tengo en mi cabello son los tintacolor de la marca Locuay como ven a mi Locuay me gusta mucho para el cabello pues es la primera vez que los ocupo pero me han durado bastante solo deslavaron las tres primeras veces y de ahí ya no volvieron a soltar color estos son muy buenos porque traen extracto de lino y el tinto no huele para nada feo al contrario tiene un olor como dulcecito bastante bastante agradable y no te lastima el cabello y al tener extracto de lino te hidrata mientras lo tienes puesto los tonos que estoy usando son el violeta y el fuchsia ahí los pueden ver yo hice una combinación de dos tintes de violeta por una cantidad de fuchsia son 120 gramos por dos tubos y ocupé esta cantidad de fuchsia debe ser como 20-25 gramos de fuchsia por 120 de violeta y así es como logré el tono en mi cabello no los rebajé con acondicionador ni con nada los apliqué directo y los dejé aproximadamente 15 minutos entre 10 y 15 minutos y ya me enjuagué mi cabello mi decoloración ya estaba en un nivel entre 8 y 10 ya era de los tonos más claros y así fue como logré este cabello estos tintes no te van a agarrar si tú tienes el cabello oscuro necesitas forzosamente una decoloración y bueno pues dependiendo del nivel de decoloración que tengas es como va a agarrar el tono y pues eso es esa es la historia de mi cabello son los todos los productos que ocupo y pues espero que te haya servido que este video haya sido informativo para ti si tú sabes de algún otro tratamiento por favor házmelo saber que ahorita estoy bastante bien con estos pero pues unos ya están por terminarse y nunca está de más saber de nuevos productos y no te olvides de suscribirte picándolo aquí si quieres ver este maquillaje que llevo el día de hoy te lo dejo como video sugerido mis redes sociales en la cajita de información y nos vemos en el siguiente video bye